Y yo también lo decía Patricia, ayer era clave, justo en este punto de vista de lo que está en juego, en todos los cursos, en la sección, digamos, de distribuirlos en los equipos de clase, de cómo nosotros miramos las experiencias de las clases culturales respecto de... ...como digamos, las experiencias de las clases culturales, cómo hacemos para salirnos de las experiencias y los parámetros de nuestro grupo social, al evaluar, al describir, al percibir, al tomar nota de esas experiencias. Y un poco ya apareció una contradicción que le señalaste vos en mi pregunta, que también está en el centro de todo lo que hemos venido escribiendo, junto con la noción de enocentrismo y cómo salir del enocentrismo, digamos, una forma del enocentrismo muy particular que yo diría es enocentrismo de clases o sociocentrismo, que es anclarse en los parámetros de un grupo social y cultural muy racíclico. Todos nosotros, les decía ayer, somos en el fondo muy parecidos, clases medias universitarias, y en general, grandes. Digo, eso es lo que nos define, en lo que es la parte de la justicia, digamos, que es un país de, digamos, de racismo incordial, de la manera de lo del enocentrismo, no declarado, racista, igual. Y en esa pregunta donde vos hacías volver al centro del curso y a la cuestión de cómo salir del enocentrismo y de eso, que no sociocentrismo, aparecía una tensión muy particular, porque vos preguntaste y yo intenté responder, que fue, si lo percibimos en su autonomía, en los sectores populares, si les hacemos el favor de percibirnos por fuera de nuestras categorías enocentristas, lo cual está ya bastante bien, porque para nombrar algo, decirle, te odio, antes de describirlo, ya es un paso adelante, ¿no? Nombrar negativamente algo no hace que no necesite ni el conocimiento, ni ninguna práctica política progresista en relación a eso, pero se produjo una paradoja que es, reconocidos en su autonomía no son igualitarios, que era lo que vos planteabas, casi que yo te diría que era el punto de la angustia, y yo siempre me permito recoger esa pregunta tuya para decir, yo intenté responderte ayer, pero no hay respuesta posible a esa pregunta, y no lo digo demagógicamente de, ay, lo que es más lindo, tener preguntas, qué respuestas, qué sé yo qué, sino por una cuestión que es, esa pregunta debe trabajar permanentemente en cualquier innovación que uno haga sobre los grupos sociales y sobre nuestra relación con las clases populares. O sea, no es bueno que esa pregunta tenga una respuesta, y mucho más una respuesta, digamos, satisfactoria y definitiva. Eso es una cosa que yo la recojo de las preguntas, obviamente, digamos, a mí me impresiona esa pregunta, en parte porque es lo que yo he venido trabajando toda mi vida, y contando de todas estas cosas, es porque tengo esa misma sorpresa que tenés vos, entonces, no es una cosa narcisista mía, de que todos los profesores, digamos, creen que el alumno dice algo interesante, como dice lo que dice el profesor, y bueno, no se puede sustraer ese narcisismo, digamos, pero digo, no es un rollo, pero en todo caso, digamos, mi esfuerzo de investigación, mi esfuerzo de virtual, y lo que yo quise transmitirles aquí, hasta acá, como docente, tiene que ver con dos trabajos. Uno, a mí lo que es el docentrismo, que tiene, yo creo que definir ahora, de tres maneras diferentes, que es anterexótico, o lo que aparece como exótico, o familiarizado. Y ante lo familiar, extrañarlo. Entonces, lo que yo vine a hacer durante todo este tiempo fue decirle, miren, esas maneras no son las cosas definitivas y racionales, que porque hay que hacer el hambre, que hay que hacer eso. Y se lo organizan tabúes, digamos. Y al mismo tiempo, intenté y hice, y voy a seguir haciendo, algunos movimientos de desfamilizar, perdón, de desfamilizar lo propio, y de objetivar lo propio, cuando yo durante todo este tiempo les venía diciendo, bueno, ¿quiénes somos? No somos cualquiera, no somos la gente, la sociedad, el mundo, somos un grupo muy particular. Somos gente que, a pesar de las diferencias de edad, de ingreso, de trabajo, incluso de proveniencia, piensa más o menos lo mismo, tiene más de 100 hijos en la casa, creen en la educación, creen en el saber universitario, no creen en la educación, le preocupa la autonomía, digamos, somos parecidísimos, en ciertos momentos, y si nos hacen el esfuerzo, que es más o menos como votamos, en los últimos 15 años, o en los que venimos votando hace 15 años, debemos haber votado más o menos parecido, incluso, porque no hayamos votado las mismas fuerzas, por haberlo votado más o menos, por motivos parecidos. Todo el esfuerzo este que yo he venido haciendo, hasta acá, que por un lado sería mirar, y familiarizar lo extraño, y desfamiliarizar lo que uno tiene, como muy cerca, es la forma de articular ese término, que yo lo llamé, el nocentrismo, y de posicionarse frente a lo que es, que sería como una paradoja, y estoy insistiendo permanentemente en esto, porque hasta acá, yo no sé si voy a ver el que voy hablando, pero hasta acá, yo, un poco hasta deliberadamente, les he transmitido una impresión de que, digamos, no tiene, en el mundo popular, visiones como, diametralmente opuestas a las nuestras, en puntos que no son muy caros, ¿no? Y efectivamente, algo de eso hay, digamos, lo que yo dije, no me lo he dicho, una vez, dije hasta acá, y ahora voy a decir todo lo contrario, ¿no? Dije, hasta acá, todo lo que me planteé sobre, por ejemplo, la relación, con la divinidad, con la religión, en lo de la música, que es un poco más entreparece, que es un poco más, muy brutal, ¿no? Me pasé dos ejes, de todo lo que vimos, dos ejes muy abstractos, de todo lo que vimos, pero yo necesito, ponerlos en juego acá, y si a alguien le parece, muy complicado, me avise ahí, y yo, bajo la línea de abstracción. Hay otra cuestión, que está vinculada, a lo que yo expuse, sobre todo ayer, y que está, digamos, es una forma más, de cómo salir, del sociocentralismo, que la que voy a decir ahora, es como un ejemplo más completo, que es, si les voy a recordar, en la canción, si la nota, les pido, que no me digo, que les pido, que les pido, que les pido, los que no la conozcan, les voy a preguntar, el que el grupo, el que el día es, ¿cómo es la canción? Catarina sabía, el argumento, de la sala de la cruz, por amor, como no me voy a animar, que está en un ejemplo, de la letra, pero en un momento, la canción dice, y la península mía, en Dubahía, Catarina, ¿de qué grupo es un viaje? Pero, el de la letra, pero si vos sabés, no me lo digo. Bueno, el de la letra, es un grupo de copia, es de blog nacional, y, digamos, yo creo que quiero llamar, a tener un ejemplo, Pedro y Juan, lo pasaron a la historia, como los poetas del blog, o sea, ¿entendés? O sea, fíjense que fácil, aparece un poco, lo que yo le tenía diciendo ayer, sobre el tema, a propósito del tema de la cunidad, que es, muy fácil, es tomar referencia, de los grupos populares, y decir, le falta apretada por la relación animal, le sexualizan, van directos, y cuando lo hacen, digamos, los hijos directos, de las clases medias, eso es, la misma acción, se transforma en letáfora, poesía, cáncer de protesta, lo que es compromiso, todo el hecho, yo digo, yo digo, yo digo, yo digo, yo digo, era lo mismo, porque yo digo, tampoco la marcha de la bronca, era mucho más en la movilidad, que nada de la punca que lleva, entonces, digo, es esa posición de noción, y para que lleva, no solo, digamos, lleva a jugar con dos balas, y básicamente, digamos, en esa pseudo-sociología, digo, no es pseudo-sociología, pero esa pseudo-sociología, nos tiene muchísima, donde, para decirlo bíblicamente, se ve, la página que no coge no, y no la vida en el propio, hay mucho más, de tentativa de distinción de clase, que de clarificación, del proceso social, entonces, el tercer punto al que iba, todo el tiempo, yo estuve hasta acá, y le seguí, mirando los fenómenos, pero mirando el que mira los fenómenos, mirando la cumbia, pero mirando los que miran la cumbia, mirando la religión, pero mirando los que miran la religión, y todo el tiempo, estuve tomando distancia, de las creencias, de mi propio grupo social, respecto de las creencias, del grupo que analizo, porque yo como sociólogo, digo, no puedo, a la hora de hacer sociología, transformar mis parámetros, que son los parámetros, de mi grupo social, que me hacen decir, Pedro y Pablo, es canción de protesta, y es poético, es canción, Catalina, y cuando me encuentro con la cumbia villera, y se dan, estos pibes son machistas, de religión sexual, de violencia del género, todo, no todos los preparados, frente a las posiciones políticas, que nosotros tenemos, entonces, también hay que ir un juego, durante todo este tiempo, en ese movimiento, que yo les indico, y lo siento hacer, permanentemente, de familiarizar lo exótico, y desfamiliarizar lo propio, esa cosa de mirar al mirador, porque él está metido, exactamente, en un lugar que debe ser familiarizado, y que una cosa son los parámetros del grupo, al que pertenece el observador, y otra cosa son los parámetros, que logra construir, el observador, una vez que se despega del grupo, y eso es un movimiento, tiene un proceso por completo, pero es mucho para hacer, lo que no hacer, una especie de lógica, muchas veces se aplican, que están en contra de esta posición, que dicen tipo, relájate y goza, entonces, como no es posible, despegarse a los parámetros del grupo, y entonces, nos apegamos violentamente, a los parámetros del grupo, que tienen muy altamente el recorrido que hicimos acá, tienen que ver, son emociones de teoría antropológica pura, que yo no sé tratar de transmitir en un nivel, no digo más clave, no digo en un nivel más sencillo posible, no es que lo simplifique para ustedes, es en el nivel que a mí me resulta más clave, de decir, es que no es el mismo, como, no pretendo estar distorsionando nada, de lo que sea profundo, estoy diciendo la versión que se me ocurre a mí, que es más clara para transmitirles a ustedes, pensando que todos ustedes pueden pensar esto que yo dije, y tiene enormes complejidades, y tiene muchas más complejidades que hoy, pero digo, en el fondo, es esto, y empecé con esto, porque lo que tenemos que ver, hace como un leve giro sobre la situación, y ahora viene, hasta acá, ¿sí, sí, sí, ya se ha sido comentada? No, es que, en realidad, hay una cuestión pasionada que uno, por ejemplo, la inclusividad, la creencia, podría ser más, no digo sencillo, pero, no sé, a mí me parece que no juega, como, como en las expresiones culturales, es de gusto personal, porque, si vos, esto es como una cuestión, más allá de la clase social, de la clase de escena, porque, a mí, no me emociona, pero tampoco me emociona, una música original, que podría ser, entre comillas, que me hace decirte esto, que lo he pensado, muchísimas veces, ¿no? Pero que, pero no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, y esto que vos decís, de desfamiliarizarse, con lo propio, de aceptar, lo ajeno, hacer ese trabajo, de confusión, familiarizar, lo ajeno, yo no dije aceptar, y ahí, pero es importantísimo, que vos hayas podido entender, familiarizar, con aceptar, está perfecto, la confusión, en un término al otro, ayuda a entender una cosa, sobre la que quiero dar, el ejemplo, pero te dejo seguir, No, yo te quería, no sé yo, no sé si te gustaba, pero al final, sí, no está bien, no está bien, a ver, porque ahora me hiciste recordar, una cosa que tenía, en el centro, que quería decir, es esto, a ver, hasta aquí yo vine diciendo, que voy a seguir insistiendo, en eso de, ser familiar, o de la que quiero, y con alguna razón, en la cabeza de las personas, que escuchan esto, como vos, como vosotros, y si yo dijera en radio, televisión, también me sería respondido, el barrio que vos decís, alguien diría, o confundiría, familiarizar, con aceptar, y sin embargo, digamos, en esa confusión, hay, problemas y verdades, que hablan, que hay que hacerlas arreglar, voy a dar un ejemplo, que está por fuera, de las, cosas que venimos discutiendo, pero que hay mucho que ver, con las cosas que venimos discutiendo, yo viví en Brasil, cuando, la epidemia de SIDA, se hizo como muy intensa, y muy visible, y muy pública, ¿no? La epidemia de Chile, y en ese momento existía la noción, más que de prácticas de riesgo, de sujetos de riesgo, y de grupos de riesgo, y la política pública, se orientaba, hacia los grupos de riesgo, y un grupo de riesgo, eran los adictos, que compartían las medidas, y las políticas, ¿no? Y entonces, lo que extrañaba, a los grupos, de médicos, antropólogos, y sociólogos, que trabajaban conjuntamente, contra, la discusión del HIV, era que, ellos hacían, folletos clarísimos, totalmente comprensibles, y sencillos, y claros, acerca de que no había, que compartir geringas, y sin embargo, la epidemia, proseguía, creciendo, y transmitiéndose, en la población destinataria, de esos proyectos, y entonces, los tipos se preguntan, ¿por qué? Si nosotros les estamos diciendo, que es, ¿cómo compartir la geringa, que contagiar el virus? ¿Por qué no lo entienden, si nosotros les estamos diciendo, claro, lo que les pasaba a estos tipos, era la suposición, porque tenían un único país, una misma lengua, y un mismo interés social, que eran transparentes unos a los otros, y lo que se perdía, en la ilusión de que eran transparentes, los unos a los otros, es que, en el grupo destinatario, de esos proyectos, había, algo que hacía obstáculo, para entender eso, ¿qué era lo que era un obstáculo, para entender eso? que, en el grupo, al que, le eran dirigidos estos proyectos, la gente, que crearon balones, primero, tenían una idea, que el contagio era el cual yatorio, lo cual, digamos, uno que va a decir, científicamente, no es muy cierto, pero tampoco, es totalmente raro, no es que, toda vez que tenés una práctica de riesgo, te contagias el virus. Y la segunda, que era una noción menos de prísima, simbólica, es que, es mucho peor, para ellos, era en ese punto, mucho peor, para ellos, caer en la maricónada, lo digo, en términos de lo que dirían ellos, de dejar de compartir la gerinda, para protegerse, por puntos, no, por los tíos, en términos de ellos, que, exponerse al peligro, de la violencia del virus. Entonces, digo, en tres kilómetros de distancia, porque esa era la distancia que separaba a los médicos, a los cuerdos, a los socios del Instituto, de la Ciudad de Santos, y los trabajadores portuarios de la Ciudad de Santos, al mismo tiempo, con un proyecto que todos sabían leer, todos sabían lo que quería decir, todos sabían lo que quería decir, pero había códigos diferenciales para interpretar eso. ¿No? Entonces, si los médicos, no hubieran reconocido, me digo, aceptado, porque si hubieran aceptado, y hubieran dicho, bueno, está bien, muchachos, vayan, inyectense, compartan todas las gerindas, les damos una, para que lo usen todos, tres millones de veces. No, digo, eso sería aceptar, para reconocer, eso es decir, eso existe, y yo no puedo decir que eso no existe, porque si digo que eso no existe, bajo el prejuicio de que, porque lo acepto que existe, lo estoy convalidando, cosa que en todo grupo, si yo lo saco de mi campo visual, de mi campo cognitivo, digo, eso que estoy diciendo que existe, no existe, no estoy mejorando las cosas, ni ayudando al grupo, a que supere la situación. Entonces, hacer familiar lo exótico, entender el punto de vista del otro, no es compartir el punto de vista del otro, y plegarse al punto de vista del otro, pero sí, es entender, que un mismo proyecto, tiene dos sentidos muy diferentes, para grupos muy próximos, en el tiempo y en el espacio, en la misma sociedad. Ese es el punto, inclusive yo diría, para ser más radical, que no solo se trata de que, comprender el punto de vista del otro, no es convalidarlo, sino que yo diría, aún para combatirlo, aún para cambiar la situación, yo no puedo actuar como si eso no existiese. Es más, a la que no existiese, no solamente dificulto la posibilidad de solucionarlo, sino que aparte estoy, al desconocer el punto de vista de un grupo sobre algo, porque estoy desconociendo el grupo. Entonces, ocurre esa paradoja, que en nombre de la posibilidad de liberar ese grupo de algo, estoy siendo sumamente ineficiente, pero aparte, simbólicamente, los estoy poniendo a dominar. eso es lo que se juega un poco en el deslizamiento, que va de comprender la sensación del otro, a justificar la sensación del otro, de familiarizar lo exótico, a convalidarlo, a aceptarlo, y digo, yo creo que en el caso de que se produzca esa confusión, porque yo creo que una de nuestras últimas defensas, para no entender algo que nos choca, es decir, no, no, yo no lo voy a entender porque lo estaría aceptando. ¿No? Entonces, de todos nosotros, es muy difícil salir de los parámetros del grupo. Es lo que yo decía ayer, cuando dije, por ejemplo, es muy difícil salir de los machos. A ver, hagamos una cosa, yo sé que esto motiva de igual, es que podríamos seguir toda la noche exclusivamente sobre esto. Les pido que me dejen avanzar en el terreno de la clase, y después lo recuperamos hacia el final, porque yo planeé en la clase, digamos, sabiendo que estas cosas iban a tener en su nivel de discusión, y me parece perfecto como hago las cosas para que suceda esta discusión. Pero déjenme referirme un poco a la cuestión de la literatura, que me dejen más acepto ayudar. Yo tenía otra pregunta, que no es sobre esto, sino sobre la clase de ayer, específicamente, sobre la clase de ayer, ¿puedes ser ahora o después? A ver, ¿qué hora es? Yo también. Les pido, por favor, déjenme avanzar un rato, y, digamos, eh, después hacemos una ronda de preguntas de todo lo que quieran, digamos, porque, aparte de si me permiten recuperar una lógica más conclusiva del curso, cerrar las cosas con más sentido para ustedes. ¿Sí? Yo, empecé, recescando, y lo mismo subrayando lo que habíamos recorrido, a propósito, de este elemento de que, digamos, en una misma sociedad, en relación a una misma palabra, conviven entre situaciones muy diferentes. ¿no? ¿No? Voy a dar un ejemplito más, porque, tiene que ver con todo lo que hablamos, el anterior nombre, que sí, que es, y que me va a abrir el paso que me siga, que es, muchas veces me pasó, trabajando con gente, de los sectores estructurales, a propósitos de la religión, escuchar, una cosa que ustedes también, hemos escuchado, es decir, este tipo no, una, este tipo es un ladrón, es un ladrón, y lo pueden decir, y lo pueden responder a siempre, con todo lo que yo vine diciendo hasta acá. Bueno, también digo eso yo, también lo dice cada uno de ustedes, el Pastor Jiménez, el que les ha empezado en el Reino de Dios, el que les ha empezado en la iglesia, el que les ha empezado en la iglesia, el que les ha empezado en la iglesia, ¿Cuál es la diferencia, no? Nuestra, que uno podría encontrar, entre una posición y otra, si sigue la posición analítica, que yo he seguido, durante todos estos días. Hay diferencia, entre que yo diga, este tipo es un ladrón, es un chata, no pudo, y yo, y que alguien lo diga, en la iglesia, es un tipo de mujeres, sí, hay una diferencia enorme. Porque, cuando yo lo digo, por lo menos, no sé ustedes, pero cuando yo lo digo, lo digo después de tres generaciones, de ateísmo, donde nunca creímos en nada, solo creímos en la medicina, en el hombre, en la electricidad, en el soviet, y después en la socialdemocracia, y que cuando hicimos más o menos peronistas, pero, digamos, más o menos creímos en eso, y creímos en la zona política, y no creímos en nada cosmológico, y es más, cualquiera que fuese el más o menos cosmológico, debía ser reeducado con dos mentos. Entonces, yo, desde esa posición, digamos, iluminista, violenta, puedo decir, ese agente religioso es un chanta, ese otro agente religioso es un chanta, ese otro es un chanta, y todo eso. Cuando el tipo de especies populares, aquellos que pertenecen a la acción cosmológica, no todos, pero como yo decía, la mayoría podría demostrarse a los otros, dice, este tipo es un chanta, lo que está diciendo es, este tipo sí, pero hay otro que no. ¿Por qué esos mismos tipos? Si no uno podría decir, ah, vos sos un impurente, decís que es un ladrón, y vas a otro. No, no es un impurente, es un tipo que, bien, categoría de evaluación, específica, correspondiente a sus premisas mayores, que son, hay tipos que son mediadores de los agrados, y convienen con los agrados. Claro, hay un montón de tipos que te dicen que son mediadores de los agrados, y son los chantas, pero no todos, y, claro, porque no son, y todos iguales, y esos mediadores son escasos. ¿Por qué no me hacen este ejemplo para introducir más atención de la literatura autoyuda y de todo lo que venían diciendo? Porque, lo que yo les quiero contar que sucede con el uso de la literatura de autoayuda, y más en que la literatura masiva, es que nos ponen ante la diferencia que presentan a los estudiantes populares en la cuestión cultural, en una posición diferente a la que nos ponen a la cuestión religiosa. Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa y eso tenga algo en el horizonte? ¿Sí? Y yo voy avanzando hacia eso. Cuando uno ve la circulación de la literatura masiva y la literatura de autoayuda, y yo ya voy a explicar qué es eso, lo que ve es que no hay diferencias inútilas entre lo que hacen los sujetos de los sectores populares y lo que hacen los sujetos de las clases medias, sino que hay como muchísimos puntos de encuentro y de sobreposición y la maniobra esta que yo les he venido sufriendo de familiarizar lo exótico se vuelve mucho más difícil. y por eso digamos dejé esto en el último punto. Porque hay algo que yo quisiera decir a veces familiarizar lo exótico pero familiarizar lo exótico se presenta bajo una forma muy especial que yo lo voy a comprar ahora que es la de la falsa sinonimia. Ustedes vieron por ejemplo en los idiomas en la traducción entre idiomas hay una figura de la traducción que es la del falso sinónimo. Yo puedo decir exquisito en portugués que es totalmente lo contrario que es exquisito en castellano. Entonces ¿qué es lo que pasa cuando dos lenguajes diferentes comparten un término? Uno puede intentar traducir el término del otro lenguaje por el valor que tiene la mía es decir ah le dieron una historia exquisita y no saben si la rica o 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 la rica Yo creo que con la literatura de la autoayuda en parte pasa lo mismo que con la música de la zona. Cuando eso viene con el nombre de literatura de la autoayuda, a nosotros nos parece más asqueroso. Pero si viene en otro nombre, si viene con otro rótulo, nosotros aprendemos diferente. Pero digo, la literatura de la autoayuda es una literatura que combina en muy diversas versiones, porque hay novelas, hay manuales, hay recetarios, hay videos con ejercicios, hay sistemas de conferencias en video, a todo eso que estoy llamando literatura de autoayuda. Y es un conjunto de nociones que le sirven a los sujetos para manejar la mezcla de la vida autoayuda. Básicamente la literatura de la autoayuda lo que promueve es reglas para manejar el malestar, reglas para conseguir objetivos o reglas para manejarse del malestar de no conseguir los objetivos y para desplazar los objetivos. O son planes de negocios, por ejemplo, en el libro de autoayuda, o son novelas, como la del Pablo Correro, que le enseñan a uno a recolocar sus sueños y decir, bueno, no pudiste armar ese mal de negocios para armar otro, no le dices nunca a tener un objetivo en la vida. Esa es por estar como contenido central, omnipresente, en toda la literatura de autoayuda. Ahora, eso se compone en una muy sabia combinación, si ustedes leen, si os digo yo, una cosa que le hice para el estudio, hace 10 años sobre el tema, es leer los estudios de la literatura. Y yo diría, hay una multiplicidad de componentes, hay algo de catolicismo, casi ninguno de los autores, y especialmente los autores que se venden en Argentina, son autores que reivindican algo del legado católico, sobre todo el legado católico carismático, sobre todo el legado católico que habla de la posibilidad de los mirados. Pero hace una interpretación muy específica de la figura de los milagros, no se les va a dar la película. Si para la pastora Margarita un milagro es que, y ella lo que tiene que decir es, no es una metáfora, es una metáfora de la desilusión del planeta Gaia, de los hombres que se están tratando de los malditos, ¿no? Y eso es un milagro. En la literatura de la Coyula, la figura del milagro que se recupera de las ideas católicas, es un milagro que tiene más que ver con los descubrimientos de uno mismo sobre el mundo. ¿No? Eh... Si con nadie se llama eso veces. ¿No? Eh... Yo... quería hacer tal cosa, pero nunca lograba hacerla, porque siempre me saboteaba, porque siempre me identificaba, porque mi abuela me decía, vos no vas a poder hacer nunca eso. Y cada vez que iba a hacerlo, no sé, eh... pero como mi abuela yo le decía, ¿vos un libro? No, no vas a escribir nunca. Y cada vez que yo voy a terminar un libro, no me acuerdo de ella, no me acuerdo de siete días antes de terminarlo. Pero, digo, cada vez que voy a terminar un libro, sí, te voy a encontrar una buena, pero hay algunas cosas que te pasan con ella, ¿no? Entonces, son milagros, yo diría, sujetos. Porque el otro componente de la literatura de autoayuda, es toda una apropiación, más o menos light, más o menos profunda, de una corriente cultural de occidente contemporánea, que es la psicología, sea psicoanálisis de Akamiano, Gestalt, Freud, lo que se les ocurra, está metido en la literatura de autoayuda. Es psicoanálisis y psicología sin psicoanálisis. Son formas de guiar la autoobservación, que son los sujetos sobre sí mismos y ayudarlos a descubrir que uno no es solamente lo que es en el aquí y ahora, sino que uno tiene una especie de profundidad, una interioridad que es más importante que lo que muestra o que lo que dice. Ese es el otro componente que tiene la literatura de autoayuda. Y el otro componente que tiene la literatura de autoayuda, es algo que más o menos influyó muchísimo. Obviamente el niño como se va desplazando con la influencia católica, tiene que ver más con las cosas que sí son comunes en las clases populares, la cuestión de la psicología tiene que ver con las que son más bien fuertes en las clases medias, aunque se extienden hacia las clases populares, yo puedo dar ejemplos. Y luego tiene que ver con pronunciosidades orientales, básicamente el budismo, la comunicación, que son, en buena manera, técnicas que les permiten a los sujetos hacer esos ejercicios de objetivar sus actividades y su interioridad. Porque, digamos, todo el libro que ayuda tiene alguna respiración para hacer. O para decirlo, mal y mal. Yo me he practicado muchas interpretaciones. En su caso, hay que decirles esta literatura para no las ramas que no es es una cosa que quiero apagarles que es el supuesto, y esto es algo que yo le digo de la literatura que más se lee, pero, digamos, es increíble como se lee, la cantidad que se lee, como se lee. Los editores, que siempre se creen, así mismos, dueños de las ideas y los libros, odian la literatura de ayuda, porque están obligados a vendar a todos los porges que desaparezcan, y siempre están condenados a evitar a todos los paulos poderos que desaparecen. Pero una de las cosas que yo he visto en los últimos tiempos es que de un punto de partida donde la literatura de autoayuda era lo que más se vendía, yo diría que incluso hemos pasado un punto en que se vende incluso más que lo que se vendía cuando se vendía mucho. O sea, hoy contemporáneamente se vende muchísimo más. Y aparte hay otra cosa que ha cambiado con la literatura de autoayuda, que es que en los últimos cinco años ha habido un proceso en el campo de las literaturas masivas, muy parecido, aunque no tan fuerte, como lo que hay con la música, que es que se han democratizado los medios de producción de literatura. No el seguidor de literatura de autoayuda que no se transforme a sí mismo en un sub-burú de burú de arriba. Y entonces blogs, computadoras, redes sociales, el Facebook de todos nosotros tiene algún difusión de cosas que nosotros podemos disfrutar en el mensaje de la biblioteca. No hay ninguno, si alguno tiene Facebook es imposible que no tenga algún amigo que funcione como mediador de eso. O sea, digo, la literatura de autoayuda puede empezar, por ejemplo, en Deepak Chopra, que es un médico de ruta, en Argentina, que se da un espectáculo religioso terapeútico musical con Rick Wegman, y que se yo qué. Y después, Claudio María Domínguez, que es más conocido, es un tipo que leyó esa literatura, y la mezcló con muchísimo más catolicismo lo que tiene, y la mezcló con usos de la sexualidad contemporánea referidos a la Argentina, que Chopra de ninguna manera hace, y hizo un producto, si se quiere, más degradado desde el punto de vista de la pureza de Chopra que de ninguna pureza, y muchísimo más popular que lo que lo hizo los Chopra. Pero, lo que yo he venido a ver en los últimos años es que, no aparecen el sub-gurú de los Chopra, sino que aparecen los sub- y los sub- de Claudio María Domínguez. Entonces, empiezan a aparecer bloggers, que comentan los blogs, que comentan los textos de Claudio María Domínguez, y lectores de los blogs, que comentan los textos de Claudio María Domínguez, que se van a Facebook, y yo les puedo asegurar que, digamos, una de las cosas que está pasando contemporáneamente con la literatura es muy parecida a lo que les dice que lo sabe con las ingleses principales. Que es, de la misma manera que las señoras hacen inglesitas en los barrios, hay gente que se va formando, y auto formando, y auto eligiendo, el líder espiritual, en pequeñísima escala. Trabajan para cuatro, trabajan para cinco, trabajan para diez... Digo, en las clases medias hacen un proceso de, yo diría, construcción de pequeñas iglesias a través de los mundos virtuales. Basadas en la literatura de la traducción. Bueno, esto es algo de lo que yo les puedo decir, primero, lo que voy a decir del universo del mundo de la traducción. Segunda cosa muy importante es que todos deben haberse preguntado, o tal vez hayan pensado, que lo hayan oído, al menos de una vez, que la literatura de autoayuda es, la literatura de autoayuda surge como producto de un plan de las industrias editoriales, donde da lo mismo. Con esa vecina juntas una cosa, otra, otra, otra y otra, y siempre te da un producto muy vendible, y si le haces mucha propaganda lo vendes. ¿Funciona así? No. Funciona casi diría al revés. Es porque hay estos pequeños productores que traen estas ideas, las industrias se avivan, y empiezan a producir, y a lanzar actores en gran escala. Pero lo que quiero decir, muy específico como funciona el proceso de edición, porque también tiene mucho que ver con esa idea de que no creer que las industrias culturales son impotentes, y sujetos absolutamente impotentes, que lo único que hacen es tragar lo que les ponen. ¿No? En primer lugar, una parte de mi curiosidad, otra vez hice con los editores, fue la suerte de tener un alumno en un curso, que esperaba, un bajista de un conjunto, un metalista de música en la revista de Rolling Stone, militante de la Quinta Internacional, y no sé qué cosas, y editor de beceres del planeta. Y les cuento todos estos datos, porque yo diría, ¿cómo puede ser que una persona tan desubicada, que alguien debilita en la Quinta Internacional? Seguro que no tiene muchas ideas a lo que no va a funcionar ya, porque las hipótesis políticas de la Quinta Internacional no pueden ser nobles, malaviratos, pero no son efectivas, y no detectan lo que está pasando. Y es un tipo que está pensando que el pasado mañana va a haber una revolución. O sea, yo le digo, escúchame una cosa, ¿cómo es tu trabajo? Si vos, por un lado estás pensando que mañana va a haber una revolución, vos te vas a dar esta herramienta, te vas a dar esta ayuda. ¿Qué te ayuda a detectar en el mercado? O sea, vas a hacer encuestas, no, estás loco. Y ahí me explicó cómo funcionaba. El mercado funciona de esa siguiente manera. No hay encuestas porque el costo de las encuestas supera con mucho lo que puede pagar una editorial para un producto como su libro. Una encuesta cuesta muchísimo, porque las editoriales tienen un costo fijo tan alto, sobre todo esas editoriales tan grandes que si hicieran un costo no pueden ser en un libro. Y bueno, eso es como otro oriental. Y no, yo voy a los depósitos y veo lo que se mueve. O sea, digamos, es una intuición sobre el volumen físico de los libros. Y digo, ¿y qué más haces? No, la otra cosa que pasa es que se le acercan autores. Digo, este movimiento que yo les estaba diciendo por el cual la gente se hace su buru y buru, ¿no? Digo, la gente inicialmente se acerca a las editoriales y les propone cosas que lo que sí hay es buena, digamos, una constelación de prácticas y de sentido, más o menos contestuada, que si tiene un poco de traducir, si tiene un poco de psicología, si tiene un poco de mentalismo, más o menos va a funcionar. Lo que hacen las editoriales es tomar un autor que está mezclando esas cosas y decimos, vos sos este tipo de autor y te vamos a lanzar más o menos de esta manera. Las editoriales seleccionan los autores no tanto por el tipo de libro, sino por el tipo de red, de red social que tiene el autor. Entonces, por ejemplo, las editoriales se manejan con una hipótesis en Argentina, digo, que es para que un libro sea un bestseller y el director de bestseller está publicado, o mirada publicado en bestseller, si no lo echan. Se tiene que sacar 12 libros que tengan 5.000 ejemplares cada uno, si no, te vas. Y ese fue el puesto de trabajo en eso. Y entonces, nos preguntan sobre la calidad del libro, si está bien escrito, si hay una impuesta que no. Y dices, escúchame, vos tenés una red de gente, por ejemplo, si hay una red de iglesia, si. Vos tenés una red de coaching ontológico. Entonces, acabamos de tener un libro. En general, la edición selecciona lo que más o menos creen que esos mismos autores, que en realidad son autores que también son gestores de audiencias, pueden llegar a la mitad. Segundo tema que quería, un poco, deslumificar, es, vos dirías, no, pero esto es interesantísimo, pero no es lo único que tenemos que hablar para poder llegar a la tecnología, pero era tratar de deslumificar un poco el movimiento del individuo. Puedo, en su momento, si me preguntan, agrego más sobre estas cosas, pero digo, no es un funcionamiento material de su vida. ¿No? Agrego una cosa más a lo que venía diciendo antes en cuanto a la expansión de la literatura de la bucayuda, y es, cuando yo empecé a hacer investigación sobre literatura de la bucayuda hace quince años, fui y trabajé con impuestas en la realidad del libro. Y la legitimidad del género de la bucayuda era tan baja, que me pasó, no necesito excepción, me pasó en ese idioma, que me quiso cargar a trompadas. ¿Qué qué? Que me quiso cargar a trompadas. O sea, yo iba con mi cuestionario, y las mujeres niñas me decían, ¿qué hacen después? Y usted, entonces preguntaba sobre los géneros, preguntaba sobre la religión, y usted le había dicho que la duda. Y es de que me había contestado que no había una una violencia, ¿cierto? O que le tiene, o que le tiene, o que le tiene, o que le tiene, o que le tiene. Yo les preguntaba porque le tengo yo, no me importa tal como la había publicado, ustedes ya se le hagan las preguntas, ya no, este no es el tipo, entonces, porque aparte a veces sí es el tipo. Y los tipos se enojaban, pero se ponían así tipo, ¿qué te crees? Me respeto, me respeto. Estoy diciendo, en serio, tuve episodios de violencia, casi física, sobre todo simbólica, con gente en la que hacía esta pregunta. Y la otra cosa que pasaba, era que la legitimidad del género autoayuda era tan baja, que la gente no reconocía que tenía autoayuda. Uno le preguntaba, ¿usted lea autoayuda? No, yo leo, novelas. ¿Qué novelas lees, por ejemplo? Digo, hay dos cosas, uno tal vez es que los tipos se estuviesen asustados, por si yo fuera la policía de la legitimidad literaria, y los pusiera presos por ver lo que no debieran leer, cosa que podía ser, también puede ser otra cosa que, no lo descarto, es que la gente también piensa que la literatura de autoayuda, por ejemplo, efectivamente son novelas. Voy a cerrar las cosas, no puedo dar una interpretación, ni idea sobre eso, pero si es un indicio sobre la baja legitimidad de esa literatura en ese contexto. Ahora, cuando yo estoy investigando el género, y hablando de literatura de autoayuda, primero que yo no tengo más episodios de violencia, ni física, ni simbólica, ni niña, e incluso hay gente, que podríamos ser cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros, que cuando yo hago las preguntas, dije, sí, yo leo la literatura de autoayuda. Inclusive una cosa más, yo he llegado a escuchar, a ver, a presenciar, que la gente incluye autores de género, teóricamente mucho más nobles, en la categoría de autoayuda, o sea, sucede todo lo contrario de lo que sucedía antes. Entonces, yo he escuchado a gente decir, yo leo a Julia Cristeva, ¿y cómo considera ser literatura? Autoayuda. Yo leo a Lacan, ¿y cómo considera ser literatura? Autoayuda. Algo ha cambiado en los últimos diez años, que es que los gustos, que antes eran vergonzantes, se transforman en legítimos, y es una categoría que se comentó, digo, de Lacan, y Fler, y Esteba, a Pablo Cuéllano. Quiero ir a un, este es el análisis, dos. ¿Qué dice la literatura de autoayuda? ¿Cómo la pone en circulación de la vista editorial? ¿Qué hace la gente con la literatura de autoayuda? Quiero ahora sí contarles un caso oscuro, en mi experiencia posible, muy breve, de pasar a la literatura de autoayuda y va a quedar algo más. ¿Voy ordenadamente? ¿Van siguiendo? ¿Vos sabés que pueden lograr más contenido? Bueno. Eh, voy a contar primero con un caso de, entonces voy a manejar al momento, porque voy viendo el tiempo. Yo, venía diciendo que voy a ampliar, ¿no? Entonces, la literatura de autoayuda extendió su legitimidad, extendió su, su, su rango de influencia. Yo incluiría, esto que quería ampliar al medio del tiempo, es, hay otra literatura que se volvió masiva en los últimos diez años en Argentina, junto a la literatura de autoayuda, que es la literatura histórica. Son muy distintas literaturas, son muy distintas estimulaciones, con un análisis muy, muy general, que yo estoy dispuesto a discutir, pero déjenme decirse, entonces, yo creo que en buena parte la literatura histórica, de Piña, a la NASA, pasando por Aguinis, y Cacho Rodríguez, no importa si son pro-gobierno o anti-gobierno, es también, un sub-género de literatura de autoayuda, literatura de autoayuda histórica. Digo, en un sentido, son literaturas que están respondiendo a las angustias contemporáneas de cómo ubicarlos. Y son literaturas que están respondiendo de servir a un proyecto. De decir, en serio, en el proyecto. Y una pregunta que me voy a hacer es, ¿por qué empiezan a hablar estos agentes sobre qué hacer con nuestras vidas, en lo íntimo y en lo social? Estos agentes que no son ni políticos profesionales, ni agentes religiosos consagrados, ni que creen que se puede hacer terapéutica públicamente pero terminan así en realidad. ¿Por qué? Bueno, yo tengo una hipótesis sobre eso, que es, los agentes tradicionales de la palabra política y de la palabra terapéutica y de la palabra religiosa están deslegitimados o desconocidos por su ineficacia. Entonces, nosotros no podemos contestar o no, digamos, porque a Francisco le eligieron Papa, pero nadie se le incluiría entender su subjetividad a lo de lo que dice el Papa Francisco. Tal vez sí quiera intentarlo a través de lo que dice Agri Palucho, que es una persona mucho menos noble, elevada, no sé yo qué. No. Entonces, incluiría a la literatura histórica masiva dentro de la literatura de autoayuda en el sentido de que las no literatura forman parte de una misma situación social en la que la palabra tradicional sobre los sufrimientos íntimos y los sufrimientos sociales y los agentes de la palabra tradicional sobre esos presánditos han perdido validez. lo que les quiero contar ahora son casos que muestran más o menos eso de los sufrimientos. Hasta acá me siguieron, hubiesen usado a gusto, pero no me interesaba agregar el documento cuando han inscribido otra literatura de la literatura de la literatura. El primer caso que quiero trabajar es sobre recepción de literatura de autoayuda, recepción de Paulo Coelho, que es un caso muy específico que lleva mucho tiempo y el último que investigué Brasil. el lector que sobre todo yo trabajé si no lo sé sino que en algunas metodológicas hemos conversado, vivía en un lugar popular del Rio de Janeiro que es la Favela Rocinia. Favela Rocinia es una cosa increíble porque es una miseria que se formó hace ya unos 50 años en una sociedad como la sociedad del Rio de Janeiro que es una sociedad que tiene un crecimiento económico desparejo pero que crece y crece abiertamente. Y entonces en la misma favela entre industrias legales e ilegales digamos que le fue bien a obreros acelerados por un régimen formal muy bueno hasta practicantes de drogas uno se encuentra con que al mismo tiempo hay casas miserables al lado del quiso de 5 pisos que pertenecen a una familia. Yo conocí un grupo de lectores que iban a la Universidad Católica de Rio de Janeiro que se habían advivado que en la familia Rociña había plata y había gente que quería progresar y legitimarse y habían habido un programa especial para digamos empezar a hacer ingresar a la Universidad a habitantes de esa favela. Y había un círculo de gente que pertenecía a la Iglesia Católica local de la cual se trabajan algunos lectores que estaban a mitad de entrevistas tiempo de convivencia y el caso que me quería referir es un doctor especial que era un pibe que tenía en ese momento unos 25 años que se produjo en Brasil en el año 2003 el pibe que era lector de drogas estaba pasando una situación personal muy específica él trabajaba en la empresa de energía eléctrica del estado de Rio de Caneiro que era una empresa que había estado basando en un programa de privatizaciones semejante a los programas de privatizaciones de estas empresas de estado en su momento y a él le habían planteado la posibilidad de acogerse al retiro brutario que fueron los retiros brutarios ¿no? y entonces él estaba en una duda histórica en su vida más o menos en los 25 años diciendo ¿qué hago? ¿tomo el retiro brutario y hago algo con eso? o me quedo en la empresa que es seguro porque está siempre bien me ofrece un salario que ella tenía un departamento en el cuarto piso de la ciudad 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 y que los estudiantes de la ciudad de la ciudad de la ciudad familiar, que también puede explicar el rumbo que tomó. ¿Algo de poder en el tiempo a él como libro, el libro que le yo era el alquimista, que creo que casi todos lo conocerán y no sé si todos lo habrán leído? No sé si te puedo ver el alquimista. Aparte, digamos, pasó a la literatura de la coyota, a la literatura de formación. Y en el alquimista hay una frase, hay un personaje que se llama que está en la misma situación que Edilson, que era el chico que tenía que elegir el retiro voluntario y quedarse en la empresa, que es, hay un personaje que en un momento, ahora no me acuerdo, que prende un viaje, ese viaje está en las esperanzas, los sueños, las posibilidades, y el viaje es como para mitad de camino, no me acuerdo que accidente, y él se pregunta, ¿sigo el viaje o no sigo el viaje? Y Edilson se identifica con el lector, perdón, Edilson, el lector, se identifica con ese personaje del libro de la corrupción, y dice, yo soy como ese personaje, que viene en esa misma situación, y toma como inspiración lo que dice el personaje del libro cuando está en ese dilema, que es, cuando uno toma una decisión, se desarrolla una conspiración a su favor. Una conspiración a su favor. Digo, lo que le pasaba, si uno quiere interpretar psicológicamente, estaba en una crisis, con la equivalencia, se había sido por un lado o para el otro, el libro le funcionó en lo inmediato como un motivador psicológico para resolver esa crisis en una dirección. O quedarte, rondarte, tomás la aventura, y en todo caso el argumento del libro es, cuando uno toma una decisión, se deshace una conspiración a su favor, como diciendo, algo que nosotros conocemos desde el tema de la corrupción, que es, con este pancha, que lo también dice como nosotros, pero con un sentido muy particular, es que, todas las fuerzas en el cosmos se van a ordenar, ¿no? ¿No? Porque no es que se acomodan sobre los cánones. ¿Una conspiración es que tiene como una revolución negativa? Sí, digamos, acá, escrito así, te diría que no, porque me parece que la intención, digo, igual no importa lo que digamos vos o yo, sino lo que dice, ni lo que dice ese Pablo Coelho, sino lo que entendió el lector. Bueno, vos lo podés entender como negativo, yo lo he entendido como negativo porque creo que es una ironía de Pablo Coelho. Pablo Coelho, podrás acudir a intentar, pero puede tener un sentido, vamos a reconocer que tiene un sentido de ironía, y, digamos, justamente jugó por el sentido negativo, la expresión conspiración, para decir una conspiración favorable, una conspiración buena. Hay otros elementos que te diría que fundamentan esa interpretación, pero digo, eso sería para entender lo que dice Pablo Coelho. Y a mí en este momento no me interesa entender lo que dice Pablo Coelho, sino tratar de hacerles entender lo que yo creo que entendió el lector, y cómo lo usó en su vida. Él se convenció de que había una conspiración a su favor, de que si tomaba una decisión podía actuar como si hubiese una conspiración a su favor. como si todas las fuerzas, en el sentido de eso, todas las fuerzas gobernadas por un gran constelador universal, fuesen a alinearse a su favor. Eso le permitió elaborar un criterio para tomar esa decisión que era, no sé cuál es ser mi aventura, voy a estudiar guía de turismo, y voy a empezar a hacer algo que se dice que no estaba haciendo, y que se veía muy bien, que era recorrido turístico para gringos en la fábrica de los signos. Cosa que su negocio, que en ese momento era brillante, y hoy es más brillante de los dos, hoy ustedes se tienen alquilar, en todo el fábrica de los signos, que tienen la mejor vista del río de los caraynos, pagan muchísimo, y acá están juntando el cliente a los negocios, va a ser, digamos, el negocio. Así que el niño tan errado no estaba Edilson, y lo que él tenía como proyecto era capitalizarse, para después poner vinculares. Lo que a él me interesaba, que era el turismo, con la ecología, pero con experiencias más profundas, y eso era un emprendimiento turístico en la isla de Fernando de Noroño, que es un marido de otro mundo, así que. Pero digo, el libro, y la posibilidad de identificarse con ese personaje, le dieron a él la posibilidad de orientar subjetivamente un número. Voy por el objetivo brutal. Yo tampoco estoy diciendo que todo esto esté viendo, y la estoy hablando de qué es cómo ocurrieron las cosas, y nada más. Acordar lo único que me piensa es contarle lo que sucedía después, si las aceptan o no, tenemos ese otro problema. Pero fíjense, nada más más, que era lo que venía acordando, para contarles ahora. Edilson leyó el libro, estaba en ese dilema, y él resolvió tomar esa decisión. Pero, ¿cómo se tomó definitivamente la decisión de Edilson de aceptar el retiro voluntario? Edilson, estaba en la casa, estaba con el padre, la decisión de él era la mujer de familia, porque los que iban a bancar ese salto al vacío, de su aventura de agarrar el retiro voluntario, los que iban a estar por las dudas, se le acabaron la guita, no le funcionaron el emprendimiento, no tuvieron un trabajo, no se yo, era la familia, y era una decisión familiar. el padre, la madre, los hermanos, y Edilson dice, y en ese momento, vino mi abuelo, y dijo, que Edilson haga lo que quiera. que el abuelo es, la modalidad máxima, no por un sistema, la miserilidad, la verdad, la seguridad, la seguridad, digamos, tiene su valor, los ancianos son especiales, y, agrega una cosa que es importantísima, el problema es que mi abuelo había un bono, que se hable, ¿qué era lo que había? ¿qué era lo que había pasado? ¿qué era lo que había pasado? Toda la familia de Edilson, aparte de que Edilson era el rector de Jorge Cuervo, que iban a la iglesia católica, y yo, toda la familia de Edilson, eran estilísticas. Y, la pregunta particular, digamos, cuando vos preguntabas, por ejemplo, cómo se mezclan religiones familiaritas, es un caso clarísimo, digamos, la familia no se mezcla, porque los curas hablan sobre la familia, y las familias hacen lo que dicen los curas, sino, porque las experiencias familiares, se tramitan con categorías religiosas, como en este caso, la reunión familiar, en la cual iban a decidir el destino del hijo, por más que, a mí me pareciera locura, porque a mí, mis padres nunca, yo, discutí una decisión personal mía, con mis padres, a la luz de criterios religiosos, sino con la luz de criterios psicológicos, o de... Siento de un buen hombre socialismo, digamos, pero digo, pero eso, que puede ser más o menos anormal, ¿no? Puede existir otras cosas, también, más o menos anormal, en cuenta, que es, la experiencia familiar, está tramada, categorizada, en el marco de la experiencia religiosa, que como el espiritista en Brasil, es popularísima, el 20% de la sociedad moderna, es espiritista, y muchísima más gente, que el 20% que es espiritista, cree en espíritus, ¿eh? Si acá, no se desmalla, Ustedes van a decir, tiene razón, vive, falta asunto, pero si no hace nadie, se desmalla, lo primero que dicen, ah, va a ser espíritus, es una categoría de sentido común, pero, ¿qué es lo que le quiso decir, entonces, con la escena, de la resolución familiar, de la decisión de Edison, ¿qué es? Por un lado, él lee el libro, como un lector, que uno diría, más o menos psicologizado, en el sentido, que recibe del libro, una pregunta, que le permite explorar sus dudas, su interioridad, sus indecisiones, reconocerse como indeciso, es decir, no sé qué hacer, a veces una cosa u otra, la literatura, lo que ayuda guía a eso, pero también guía a tomar una solución, el tipo de esa misma literatura, recibe un consejo, dice, nada, no hay nada peor, que crearse en nada, como, como dice el consejero de la Navajo, no, 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 si estás peor, si estás en nada, digamos, vos no te podés creer en la O, una cosa o la O, que te vas a creer siempre en O, lo que tenés que hacer, es moverte, y apostar a algunas cosas, y en las puentes, las cosas que te van a mover, la literatura, lo que le promueve a él, es eso, reconocer la indecisión, reconocer la necesidad de decidirse, establecer la categoría de apuestas, como una cosa, de su subjetividad, y no una cosa que le va a venir de afuera, pero al mismo tiempo, su confianza, en ese caso específico, yo no digo en todos los casos del mundo, les puedo mostrar otros casos que son diferentes, de los que les estoy contando, pero, su confianza crece, a la luz de una escena, que se superpone con la lectura individual, que es la de la lectura familiar, de su propia situación, ya no de Pablo Pueblo, donde aparece el agua del agua, en espíritus, pero que, digamos, en una sociedad, donde hay un 20% de los que dicen, que dicen los muertos, no exigen, los muertos, habla, invale lo que dicen los muertos, y ya va, entonces digo, eso le permite alrededor de esa idea de, que se ve desatada una conspiración a su poder, para él, para el inicio, que al mismo tiempo es paulocoleano y espiritista, psicologizado y cosmológico, la emoción que adquiere con el libro de Pablo Pueblo, se refuerza con el sistema de creencias espiritistas, porque la aparición del abuelo en espíritu, diciéndole, el inicio, va a hacer lo que él quiera, yo simplemente quería decir, yo creo que lo que dijo, de una forma así, el inicio va a hacer lo que él quiera, si no, de una manera, cuando se hubiera bajado, Getulio Vargas del cielo, y le dijo, pues, el inicio va a hacer lo que él quiera, así lo que dijo él, impresionante, hay cosas de información etnográfica, que son mucho mejor, digamos, contadas, porque si no, no tiene idea del dramatismo, con que eso se trata, él estaba el abuelo, yo puedo no creer que los muertos hablen, pero él sí, entonces, su versión psicologizada, o su dimensión psicologizada de la experiencia, se reforzó con su dimensión cosmológica, entonces, digo, una cosa es lo que dice la literatura, otra, ayuda en la mostrar como composición general, de temas, más o menos católicos, más o menos espiritistas, más o menos budistas, más o menos psicológicos, otra cosa es lo que ocurre, con las apropiaciones, que hacen los lectores, que hay que contarlas por millones, y que son muy diferentes, yo les conté un solo caso, se los conté con algún detalle, simplemente para darles una idea de la cantidad de cosas que intervienen en esas lecturas, porque justamente uno de los prejuicios que hay cuando la literatura da otra ayuda, es que como son todos unos tarados, todos leen lo mismo, y todos entienden lo mismo, y no es así, en este caso, y específicamente en este caso, por otra razón, que tiene que ver con lo que dije al principio, que es, si yo con los ejemplos del caso religioso, y de lo que me costaba, les mostré una diferencia cosmológica, muy aguda, muy separada de nuestras categorías de experiencia, muy diferente de las nuestras, con el caso de Edilson, que estoy buscando, un tipo, que no lo sé, tan, tan, tan diferente, que en alguna medida reacciona, ante ciertos estímulos culturales, de la misma manera que nosotros, porque su lado psicologizado, reaccionó más o menos como hubiera reaccionado nuestro. ¿Sí? ¿Yui, como hayas inquietudes de levantar la mano, alguien va a decir algo muy específico sobre esto? Ah, las voces, sí, por lo que en el libro le dimita justamente la idea de los sueños, y de personas que hablan, la experiencia también está muy presente. Sí, sí. Sí. Sí, sí. No lo que sí, pero no voy a ampliar, porque vamos a hablar de una cosa. Hay algo que yo me acuerdo, no me acuerdo, pero aparecía como una categoría de magia, sí, que, en qué de estos tres elementos que vos nombraste la ubicaría? Sí. A ver, ustedes también tienen que hablar de lo que vos dijiste. Lo que yo quiero hablar es que no, para todos, sin un poquito de tiempo, a lo que vos dijiste. Sí, a ver. A ver. A ver, yo creo que que sea significativo lo que ustedes preguntan para todos. Me quedo dudando. Vamos a tomar el fin de lo que yo dije para poder ver. Así que, claro, cuando ustedes preguntan lo que yo quiero decir. Lo que yo les decía es, una de las cosas que uno puede cumplir en un caso como este, y sobre todo ustedes están haciendo preguntas que obligan a empezar, es que la literatura de la literatura promueve experiencias, donde la visión cosmológica, digamos, muy entre comillas, muy muy entre comillas, se articula con una experiencia psicologizada, más moderna, también todo eso he dicho, muy 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 entre comillas. ¿No? Y estoy diciendo, experiencias cosmológicas o conviviendas psicológicas, como si tenemos como de órdenes diferentes, o sea, o el sufrimiento viene del cosmos, o el sufrimiento viene de causas internas, de cosas que el sujeto tiene que acomodar en sí mismo, y conocerse a sí mismo para más o menos llevarse bien con el mundo. O sea, eficientizarse, corregirse, conformarse, lo que sea. ¿No? Y en el libro son como viven las dos cosas. La idea de que una conspiración universal se desató a su favor con la embajada celestial presentada por su abuelo en espíritu, en la hostilina de confianza, pero también con una decisión que tomó él, y donde él sí dice, yo estoy tomando una apuesta y no estoy jugando por la mediocridad y estoy jugando también para los sueños. ¿No? Entonces, ella pregunta por la noción de magia que está presente en Pablo Coelho, que si no le ayuda a profundizar el caso para entender cosas más en general. Sí, Pablo Coelho tiene, él es un típico combinador de los elementos de la autoayuda, de psicología, religión y orientalismo. Ese elemento de la magia, Pablo Coelho, en su trayectoria personal está presente porque él pertenecía a una orden de magos contra el mundo, pero en realidad ese de jipismo mágico que existe en Brasil, todas las cosas para el mundo, yo no sé qué es. Soy el país que tiene más evangélicos del mundo, soy el país que tiene más espiritistas del mundo, soy el país que tiene más católicos del mundo, es el país que tiene más monárquicos del mundo, porque si no, si no, si no, en el 85, donde salió un 12% de la monarquía, soy el país que tiene más republicano del mundo, todo es lo más del mundo, de parte por cantidad, y porque las cosas extrañas se pegan. Entre las cosas que pegan es esa orden mágico-jipia, que le decía Pablo Coelho, que interpretaban la magia como un sistema alternativo al catolicismo, pero después, como por ejemplo, tuvo una crisis personal muy grande en el año 74, él se reconvirtió al catolicismo, y lo que él dice es que el verdadero catolicismo es mágico. Yo no voy a ir a una situación doctrinal de todos los que nos estamos hablando, pero lo que sí les quiero decir, si ya vamos, que es, y por eso tomé la pregunta de ustedes, es, yo venía diciendo, y a lo que ustedes me pueden explicar algo, que es, hay una combinación entre la visión cosmológica tradicional y la visión psicologizada. Pero también, en el caso de Edilson, ayuda a entender algo que yo justamente quería permitir con el proceso de literatura de otra ayuda, y aparte acercándome a algún que me gusta, a lo cual me amablemente Adriano, y es lo siguiente, es, yo estoy describiendo un edilson en el que conviven dos relaciones muy diferentes con lo religioso. Una, es la que provee la visión cosmológica del escritismo, de los religiosos, y otra que es la que provee la autoayuda. ¿Cuál es esa diferencia? Y ahora sí me puedo contestar en parte porque es necesario y en parte que no lo voy a mirar. ¿Qué punto? Una cosa, es venir de un mundo cultural donde Dios es todo, que nunca Dios ha sido separado de uno. Es como el mundo de la persona Margarita que no está fuera de la historia. Dios no está fuera de la mente. La idea de trascendente para Margarita no existe. O sea, las cosas ocurren. Si pierdo el pullover es porque soy un estúpido, pero también porque caí en desgracia. Y si encuentro el pullover es porque me acordé de dónde estaba desde el punto racional y porque gloria a Dios le hizo poner el pullover. Las cosas tienen causas psicológicas, físicas y sagradas al mismo tiempo y son sujetos que no han pasado no por la experiencia, sino por, digamos, no han asimilado, yo digo que se han atrasado por esto, por la categoría cultural de separación entre el mundo y los dioses. Por eso, hay un hombre pensado de la realidad en el curso. Digamos, religión para ellos no hace mucho sentido porque en realidad ¿por qué estarían volviendo a ligar lo que para ellos nunca se separaron? ¿No? Digamos, se ven obligados a usar la palabra religión con esa hegemonía pero la verdad es que deberían armarse de otra manera para ellos. Y en cambio, en la posición religiosa que queda habilitada por los libros de autoayuda, más bien son sujetos que se reconectan con lo sagrado después de haberlo perdido. No es lo mismo encontrar a Dios sin haberlo perdido como estuvo siempre presente que hacer la experiencia y digo y eso ocurre muchísimo entre nosotros específicamente. En nuestro grupo sociocultural la religión es una práctica que se acentúa con la edad que se acentúa ante la desgracia. Yo, por ejemplo, mi mamá fue atea, armonista, la revolucionaria y el señor que sacerdoticina mi Ramos hasta descubrieron ciertas cosas en la vida que ella dijo bueno, yo voy a vivir el mensaje y lo voy a seguir ahora. Pero digo, eso es una cosa que ocurre mucho en las clases medias que son justamente las que son una parte del público preferencial de la autoayuda que es una vez que que ellos vivieron la experiencia de la desconexión entre la experiencia psicológica la experiencia religiosa la experiencia de la salud física después por alguna angustia se ven obligados o se ven competidos o se ven favorecidos o se ven movilizados a reencontrar la continuidad entre las categorías psicológicas espirituales menedistas y les voy a dar digo ¿todo algunos tienen la película de esa dinámica que es más caro diario? ¿cómo se llama? malo diario donde hay un tipo que está enfermo y no sabe de qué cuernos y va a dar millones de médicos y nunca descubre que esté enfermo se los cuento por lo que me ayudó a cerrar el punto viniendo al comento que la literatura de la autoayuda hace efecto decía yo en situaciones en que las palabras de salud digamos que hablan sobre el bienestar tradicionales han caído en la con el descrédito o en la falta de detrás en un mundo donde la medicina por ejemplo no nos puede decir nada sobre muchísimos de nuestros sufrimientos donde la psicología se nos vuelve demasiado cara donde las religiones tradicionales se nos han vuelto digamos increíbles inclusive por los desempeños de los agentes de esas iglesias tradicionales la literatura de autoayuda empieza a ocupar ese lugar mezclando y articulando a los médicos psicólogos del gurú espiritual en el caso como les vine a contar hasta ahora que es el Edinson que es un tipo que está en transición entre las clases populares y las clases medias se da esa maravillosa combinación que me permite digamos dar las clases digamos que es que es un tipo que vive al mismo tiempo en el universo cosmológico y en el universo más clásico de la literatura de la autoayuda pero el punto al que quería llegar en todo caso sobre esto me gustaría que decimos discutiendo después ya termino es por este tipo de cosas que yo estoy diciendo que la literatura de autoayuda viene de alguna manera a ocupar el espacio donde tradicionalmente actuaban sacerdotes médicos psicólogos y es por eso que emprende tanto no por nuestra religión de las autoridades yo te quería preguntar con respecto ayer hiciste un par de alusiones sobre la murga cuando hablaba de una ruta y decías que no como que resultaba como una propiedad para ir a la murga entendí que la pensabas como género digamos cuando y no ¿a qué pregunta de la concepción hizo? en realidad en Rosario es una información que tengo en algún acercamiento a eso en la murga pero no como género sino como adoración festejante de carnaval que no es lo mismo digamos si la tratamos como género cada vez vamos a hablar en sociología digamos también o si la pensamos solo como música acá en Rosario tiene una pregnancia súper importante en los sectores populares sobre todo en la murga de estilo puesteño digamos que tú piensas en un estilo puesteño pero acá es otra cosa que la murga aporteña precisamente y pensaba que quizás por las mismas razones que vos dabas respecto a la importancia de la cúpula en los sectores populares se podía pensar en por qué la murga también tiene tanto nada sobre todo contemporáneamente como otro pico de no sé de diseminación de fénero bueno por diferentes razones mucha gente tiene que ver con la situación de Rosario actualmente está atravesando lo cual seguramente es por acá bueno y algunas que me parece parecía para ver si vos opinabas a ver con Silio o cual eran algunas cosas por las que me parecía era porque precisamente creo que no es un género solamente sino una educación investigante del carnaval con cierta asignabilidad y alguna otra cosa que eso desata después porque también tiene mucho que ver con cierta la murga opera en una especie de licuadora de un montón de saberes populares y un montón de gustos incluso hay géneros musicales entre los que la cumbia es un golpe privilegiado al menos aquí no suena a burga suena a cumbia hablando de género y también pensaba por esto que decías de la posibilidad de apropiarse de los instrumentos de los medios de producción del género pero que es un poco solo el género aquí en Rosario también se ha habido como una especie de recreación muy particular y local del género que hace que los instrumentos muchas veces tengan que ver con propias cosas que se usan en el barrio se agreguen instrumentos que normalmente no funcionan en la murga convencional cortesias uruguaya menos que menos y también porque se hagan ciertos canales de socialización de saberes de experiencias populares y de aprendizajes que desconocen gran parte de las formas convencionales de educación y bueno y todo esto por eso y otra cosa súper importante es que tanto la ocupación del carnaval también supone una preeminencia en lo corporal que la otra de las cosas que vos decías la murga corteña se baila no se escucha digamos se escucha el último término primero se baila se mira se vivencia y después se escucha por eso me parecía que hace eso ese concepto de música digamos la murga corteña en Rosario podría ser la cumbia villera claro la cumbia sin desmerecer la importancia que la cumbia villera pueda tener en Rosario no lo conozco o sea no nada solo impresiones a ver digamos primero la respuesta muy puntual y después quiero recoger alguna cosa que no te voy a responder ahora sino más en la lógica más general que le quería responder a ellos en la lógica muy puntual para digamos estaría una pregunta porque la duda que la radio es yo no estoy me estaba intentando ver me gustaría hablar a lo que dije de la cumbia villera ni la interpretación de toda la gente del sistema cultural de la Argentina con la cumbia esto es que la Buenos Aires es un momento de la Buenos Aires y aparte y por otro caso lo fui y lo cerro ahora mucho más virtual en la afirmación porque eso no le quita generalidad a lo que sucede a eso que es describir el proceso de la cumbia hasta 2004 y describimos el proceso de la cumbia que es lo que me estoy mostrando era como adquirió importancia y sentido para un grupo un grupo social un género musical y como ese género musical fue analizado porque aparte me interesaba no solamente mostrarles como había crecido la gente de la gente en 2004 sino también porque quería mostrarles los problemas en los que caen los intelectuales que analizan eso que siempre corren gran peligro de alinear sus análisis con lo de las instituciones que intervienen en los juegos sociales digamos a mi lo peor que me parecería en el mundo que está revelado en la policía pero supongamos que no que fuera lo mejor igual yo creo que cuando un análisis se alinea con un actor pierde capacidad analítica entonces lo primero que quería mostrar la cumbia ojo lo primero las dos cosas que quise mostrar a la cumbia era como se había tornado música de uso para jóvenes en los sectores culturales que vivían en los aires y por el otro lado como haciendo ese camino uno podía tomar distancia de las piratas de los intelectuales y con muchísima seguridad dijeron un montón de cosas que no eran más que barbaridades sobre la cumbia que eran brutales que eran sexistas cuando en realidad ese discurso tenía una serie de matices y que en realidad digamos hacían con la cumbia que es lo que les dije hoy cuando les hablé de la canción Catalina Bahía que es hacían con la cumbia lo que en todo caso podrían haber hecho con los géneros musicales que le gustan a ellos entonces siempre uno queda en la duda de por qué los intelectuales critican en los sectores populares lo que no critican y en sus propios usos ni en los de ninguno de los grupos sociales ¿no? entonces eso es lo puntual que me obliga a leer una cosa más que es en tu pregunta vos estás comentando una serie de situaciones sobre la mula porteña y Rosario que yo no reconozco pero en todo caso el camino que vos estás tomando es justamente el que habría que tomar para analizar qué es lo que pasa con la mula porteña en Rosario eso es lo que yo diría muy puntualmente me quedo con algo que trae tu pregunta que tiene que ver con las políticas culturales y cómo se pueden hacer políticas culturales que respeten los puntos de vista propios de los sectores culturales de cada lugar porque son variables en lugar y en espacio me quedo con esa pregunta para después que tiene que ver un poco con tu pregunta y me acuerdo que no respondí una pregunta tuya que vos antes dijiste sobre el de aceptar aceptar que también estaba ante el gusto pero lo dejó para el final sin el acuerdo perdóname el concepto de música de uso tiene que ver con la utilización para la crítica o sea sigue siendo un problema de lo que se dice en la canción no, no, no yo ayer dije creo que claramente que era música de uso en el sentido que era la música que se había generalizado para una generación que le permitía a esa generación hablar de sus experiencias sociales y en todo caso sí, ahí sí para construir críticamente sus experiencias de sociedad y presentarse en sociedad pero aparte digamos una música de uso es música de uso no solo por lo que aparece en sus letras sino por ciertas propiedades que aparecen y son relativamente contingentes que es el dispositivo sonoro que permite que se haga esa música entonces yo le dije se transformó en música de uso también producto de rebaratamiento del costo de los registros de grabación y también se produjo como musical de uso porque era súper bailable para un público que le gustaba bailar así como el rock fue música de uso para una generación de hombres la mía que no aprendimos a bailar tanto porque nuestros padres ya dejaban de bailar y no se enseñaban y para entrar en interacción con mujeres a los hombres a los 14 años van a ir a dar esta vergüenza que yo te puedo asegurar yo he sido adolescente y no acepto que se diga que es la mejor etapa de la vida decía el rock bueno yo digo lo mismo bailar sobre todo los de presencia es terrible es un desafío que si pueden no hacer lo dicen los hombres para conseguir mujeres que van a hacer cualquier cosa a tejer al crochet inclusive pero digamos bailar es un desafío terrible y si te aparecía una ideología legitimante del no baile se convertía en el interpelador de la masculinidad de una generación porque a todos no servía el verso que decía no bailar hoy es el mayor me encanta si no bailar sos un muerto y dice no los que bailan no piensas entonces no yo pienso que mentira vos querías bailar que no sabías y no te animabas a pagar el costo de bailar eso lo sabés mucho después pero digo fue música de uso porque estoy hablando de por qué no se interpretó contingentemente y se transformó una casualidad y una necesidad se transformó música de uso porque se establece como un uso generalizado por muy diversas causas que no son todas tan necesarias pero digamos es una estrategia sin estratega en el grupo bueno eso es de música de uso dejo un par de cosas sobre la cuestión de las políticas culturales y que bueno en mi cabeza lo que pensé así después yo les digo por qué para responder más en general había dos preguntas más por lo menos digamos vos y vos la mía un poco en relación a lo que estaba hablando reciente digamos como fue la permanencia del poder por el tema de la cumbia y demás me quedé en este tema donde cuando escuchaba en el fenómeno agacorna lo había analizado que es del último tiempo entonces en donde aparece esta idea de que es una cumbia permitida donde digamos ciertos sectores se permite mover el cuerpo por decirlo de alguna manera con un ritmo que es digamos diferente a la cultura pero con una letra que sí está avalada por ejemplo de la cumbia y no es lo mismo hay una cosa que yo no recuerdo cuando me preguntaron me preguntó esto mismo tomando una cerveza y me pidió hacer lo mismo perdón que está bien que lo pregunten y digamos me obliga a agregar algo nuevo al curso que yo me obliga a agregar yo vine hablando de la cumbia como género musical o el sentido que vos me dijiste y dije es un proceso ocurrió hasta 2004 y bla bla déjeme decirles una cosa digamos porque es yo creo que una de las cosas más interesante que le puede pasar a un investigador es dar grandes cambios en su propia época ¿no? y el gran cargo que estoy viendo yo en los últimos cuatro años yo hemos estudiado música y se dice sociología en la música de 15 años y hay una cosa que está pasando ahora y que nos va a cambiar la cabeza a todos tanto como analistas como consumidores de música como espectadores que sea es que si lo que viene pasando en los últimos cuatro años se agudiza las ideas de género musical van a quedar muy 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 relativizadas porque digamos una cosa era cuando uno compraba discos que tenía 12 canciones con 20 canciones existía una música llamada obra conceptual vos lo has escuchado o sea una obra conceptual de Tim Floyd tenías que escuchar de fumar dos discos de Tim Floyd que si no te suicidabas porque lo entendías apuntaba porque no lo entendías ¿no? y digamos y era como escuchar una sinfonía macabra digamos bueno pero los jóvenes no escuchan unidades tan extensas de música y no escuchan un único género no existe esa cosa de que existe un gusto vergonzante si te gusta el género no te gusta la comunidad más bien los pibes como escuchan música contemporáneamente toman de internet una canción porque te gusta aportar cosa otra porque le gusta aportar otra otra porque le gusta aportar un pedacito de una canción entonces la forma en que conforman su menú musical los jóvenes que son 25 sobre todo es por playlist no compran discos primero que conocen mucho más música pueden relativizarlo todos no se compran ningún verso sobre no y es mucho mejor que la cunda no es que la cunda es buenísimo y la cunda también es buenísima depende para qué entonces digamos genera un tipo de consumidor de unidades mínimas mucho más móvil mucho más plural y mucho más crítico entonces los jóvenes ya no escuchan géneros y Agaportis es una manifestación masiva de eso de que ya no hay ortodoxias de género tan no hay ortodoxias de género tan marcadas hoy la escucha musical contemporánea privilegia la mezcla la burla la parodia el cover entonces digo eso para mi la verdad tiene mucho más que ver con una cosa que yo no hablé acá pero si se las traigo porque es parte de la realidad que es un cambio de la forma de la música que aparece en los últimos cuatro años pero me parece que responde un poco a lo que no se crea o sea con todo respeto no a partir de mi investigación pero de algún modo responde a la industria o sea si pero si pero el problema es que la industria es un disco o sea digamos yo entiendo que si Agaponis es una respuesta es cierto Agaponis es una respuesta de la industria pero la diferencia que digamos me voy a saber algo más que se cambia con el temporal no es se escucha música de una manera diferente pero también se compra música de una manera diferente entonces la industria cubre una parte de lo que se consume en música pero la parte que cubren las industrias de consumo musical es cada vez menor en los últimos 20 años y yo no sé si me voy a seguir bajando pero digo llegó a un mínimo y digamos por otro lado lo que vos tenés es que hay cada vez más jóvenes haciendo música y cada vez más jóvenes consumiendo música entonces hay una diferencia que es que pasa con por un lado se vende cada vez menos música de las discográficas y por otro lado se consume y se produce cada vez más música ¿dónde sucede eso? sucede en la ilegalidad entre comillas en la red por ahora donde todavía no hay uno de los parecidos que no es en la América Latina entonces yo te diría por hacer una analogía muy bestial muy rápida que con la música pasa un poco con los libros o con las iglesias que es están desapareciendo las ofertas monolíticas clásicas y están apareciendo ofertas plurales en escenas micro ahora como esto tiene dimensiones gigantescas todo entonces cuando uno dice la industria económica vende poco igual está diciendo la industria económica vende cientos de niles en argentina y millones en América Latina entonces digamos no es que no estamos no por estar de acuerdo porque es un un gran desacordador pero digamos pero podemos estar de acuerdo en ese sentido que es la industria discográfica Agapotis es una respuesta de la industria discográfica es cierto pero como respuesta de la industria discográfica expresa lo que está pasando en el cambio del patrón de escuta eso es lo que quería decir hoy no se sabe en que va a terminar eso por ahí que es el gran temor de los músicos las discográficas se encuentran un dispositivo técnico que les permita asegurar la rentabilidad de la industria en música porque el gran problema es que las discográficas no venden porque la gente copia ponen en la red y entonces nadie compra discos pero digamos están en discusión en este momento y están en discusión mundial sobre como hacer para asegurar la propiedad de la música que producen los músicos en la economía discográfica pero hasta tanto eso no se resuelva lo que se ha generado la producción de música es un alineamiento social muy particular con lo cual lo que yo digamos ahí sí te respondería es lo que hace la industria discográfica es importante pero es cada vez menos importante y hay una cosa que eso si yo lo recuperaría para una cuestión más general de un discurso que es la industria discográfica es importante la industria discográfica es importante las grandes iglesias son importantes pero hay una mezcala de interacciones mucho menos visible que es muy productiva que nosotros tenemos que hacerla visible porque por sí sola no se es visible pero por sí sola sí es muy importante eso es un elemento que atraviesa todo lo que yo veo en los incidentes obviamente las industrias discográficas territoriales y religiosas tienen poderes enormes sin embargo se ve como una necesidad que es preventoria que muchas cosas se escapan de control digo la iglesia católica queda el 30% de los cielos son humanos de las iglesias la industria discográfica no controla controla cada vez menos el flujo de música y la industria editorial sí controla el negocio pero digamos los criterios de legitimidad cultural fueron totalmente desplazados por el gusto de la gente digamos hoy yo les contaba a un pueblo dentro de la academia brasileña de letras eso es lo que yo quiero decir con una cosa tan compleja como cambiar los criterios de legitimidad cultural hace 20 años Pablo Pueblo no tiene que pagar en la academia y Pablo Pueblo aunque ustedes no lo crean desde el punto de vista de muchos públicos en Brasil es un intelectual reconocido y Pablo Pueblo en Europa no órdenes de mérito por consejo de Humberto Deco digamos que es un intelectual más reconocido yo te abro como un joven en que leen acuerdo de Poder en Europa los jóvenes en que leen acuerdo de Poder en Europa como se fuera Jack Edward como un 20 no lo tengo como un motor menor y de renta bueno pero digo todo ese poder que ejercen los consumidores de la cultura sobre el plano cultural es una de las cosas que yo estoy tratando de hacer ver es decir las industrias no son enanos y totalmente délibres pero en el poder de los consumidores habría que empezar a verlo ¿sí? ¿varía? ¿sí? ¿me preguntas? este yo quiero preguntar la realidad sobre ah pero no déjame aquí ya y después ustedes han notado esto pues ¿puedo? ¿está bien? ¿está bien? ¿me voy? ¡no! para que no sea pasivo-agresivo categoría de Dr. House mi pregunta tiene más que ver con la definición que vos usaste de sectores comunales durante las tres clases me pregunté ¿qué edificios entraría dentro de una categoría de sectores con excepto si los grupos que vos tomás como ejemplo son tan heterogéneos como un vive que escucha a un medio de sectores de Dr. House en el aire alguien que asiste a una iglesia a una congregación pentecostal o no sé creer en los chitos o un lector de clase media de Pablo a un nuevo o no sé o no sé ¿no? ¿no? o no sé si vengo si me invito si juego es que me envía un bizarrón porque eso se vería mucho más fácil con un bizarrón con una presentación gráfica Sí, yo sobre en realidad las industrias y la cumbia y la formios un poco. Habla más fuerte y más cerca de acá porque... Que me parece que estaría bueno analizar que quizás la industria responde a estos géneros populares. Es una industria que se aprovecha de la masividad, se toma por internet o por esto que hablamos del playlist y saca usufructo del show de los 20 recitales que hace en un fin de semana en el Borriche. Me parece que es mucho más editable para ellos que un disco. ¿Para quiénes? Para los géneros populares, para la cumbia, para el basporting sobre todo, me parece que responde a ese tipo de industria. Al hacer seis showsitos de Borriche en una noche. Para casi toda la misma música actualmente. Yo quería decir eso, sí. Hay un documental de un chico que no es la que yo se llama Pablo, es cordobés. Lo pasaron hace poco en un par acá, se llama Sisma, documental sobre el punto en el que trabaja esto. De cómo el internet va y poder bajar música. Y además cambia un poco la concepción de los consumos musicales y de la industria musical. Entonces él hace una cosa muy interesante que es entrevistar a Santo Blaya, digo, ese tipo de cosas. O a músicos encima de bandas nuevas, porteñas. Donde la concepción es muy distinta y donde se juega esto que vos decís, de que todos se puedan hacer música. A una concepción de, bueno, no, compren el disco original porque así ayudan a la industria. Lo que ellos decían era que justamente actualmente la industria es por eventos. Digamos, necesitarle y que ya no pasa demasiado por la venta de ahí. Sí, no, eso es una cuestión muy específica. Yo no quisiera meterle mucho a usted porque nos lleva a todo, digamos. Y no es que no sea interesante, es interesantísimo, pero yo no lo puedo resolver acá sin contar un montón de otras cosas. Pero solo una cosita que es. Primero, si ustedes se fijan cuánto ocupan los grandes sellos discográficos del mercado de la música ahora y cuando ocupaban hace 20 años, un país que tiene una solución, ocupan ahora mucho menos. Además, hay menos sellos discográficos. Segundo, el puro dinámico de la creación de música ha cambiado. No es que no son los sellos discográficos, los sellos discográficos junto a otras cosas. El tercer dato muy importante es, hay multiplicación de las escenas. Entonces, digamos, sí, hay un marco de escenas que son muy importantes. No necesariamente gobernadas por la industria discográfica. Con el lanzamiento de un disco del Indio Solari, que es un evento de la industria discográfica en Argentina, en términos de lo que mueve, de dinero, y no es una discográfica. Pero también, sumado a los millones de microeventos de la escena Inti, suman una cosa que es importantísima. Entonces, hay pluralización de las escenas musicales, y aparte se desplazó el punto de ganancia. Ya no es la industria la que recauda con la venta de los discos, sino, como decían ustedes, los músicos, los shows. Todo eso, como ayuda a que tengan algunas indicaciones sobre cómo bidimensionar una idea que nosotros podíamos tener antes, que era que estaba en la industria y estaba el público en el mercado geográfico, y eso también muchísimo. Y es más, el cambio está en curso, así que todavía no sabemos a dónde va. Volviendo a los temas más generales, y a los caminos que te encuentran. A ver. Tu pregunta tiene que ver con la localización social, digamos, dónde están las escuelas comunidades. Y yo voy a responder esa pregunta. Pero antes voy a responder, a lo que quiero sintetizar, lo que vinimos diciendo. Bien, hoy yo empecé con toda esa cuestión de familiarizar lo exótico y de familiar, y que hoy, ahora terminando, podría decir... Se trata de... no, espero haberle dado algunos motivos para entender, por fuera del desprecio, ciertos consumos culturales, que generalmente son despreciados. Digamos, si yo lo creé eso, si yo lo creé, que el desprecio que ustedes podían tener, y toda la serie de categorías asociadas al desprecio, que son así, son feos, son sucios, son feos y son sucios porque son pobres. No, alguien me gusta, no me gusta que sean pobres, pero lamentablemente son pobres, porque son pobres, son feos y son sucios, ¿no? Ustedes tienen religiones pragmáticas, músicas bestiales, lecturas culturalmente poco valiosas y degradadas, sin ninguna sustancia que le permita a un sujeto realizar profundización de su ser a través de la lectura. Si ustedes pueden, digamos, ver en esos consumos culturales, en los casos concretos, algo distinto de lo que veían antes, una actividad, una densidad, una profundidad, una intensidad, una concepción del mundo que uno no veía desde antes, ¿sí? Si ustedes adquirieron acá elementos para no destituir los consumos culturales que no son los de ustedes, ese era lo primero que yo quería lograr y eso es lo que se logra familiarizando el exótico y familiarizando lo del país. Eso es una cosa y eso es un primer elemento de cierre y eso yo lo trabajé en casos muy concretos que tenía que ver con lo que respondí a vos. Por eso no sé qué pasa con la murga porteña en Rosario. Yo te puedo decir qué pasó con la funderilera, un poco con el rock, digamos, ¿sabes? La segunda cuestión que queda apuntada es, yo referí y vine refiriendo todo esto bajo el gran título de lo popular, jugando antiguamente con dos sentidos que venían expresando y que ahora sí puedo hablar. De un lado, mirábamos sobre todo en las dos primeras clases y un poco, eso me lo preguntaba antes, pero ahora me recuerdo la pregunta y yo respondí eso. Lo popular era un grupo social, los sectores más bajos de la estratificación social, sin ser muy preciso, pero pensando, ni lo más, de trabajadores, de inmigrantes, de trabajadores recién llegados, de trabajadores manuales de diversas generaciones, por alguna razón que no entendemos bien todavía en Argentina, eso está asociado a un bajo nivel educativo y esto significa que escasamente pasa al nivel secundario, ¿sí? Y, digamos, yo estaba hablando en principio de lo popular en ese sentido. Digamos, la perspectiva simbólica de los sujetos que pertenecen a esos grupos sociales y qué producen desde esa perspectiva simbólica. Pero hoy, hicimos ingresar, como usted se ha ruido, que desarrolle más de lecturas que son consumidas en las clases medias, más allá, más allá de que, como yo referí, un autor de las clases populares y de la cívica, no importa. Pero era, en parte, propósito, porque hay otro sentido de lo popular que es diferente, pero se superpone con esto, ¿qué es lo popular? Como el producto de las industrias populares, lo masivo. También quería hacer aparecer otra cosa. Entonces, hasta aquí dije dos niveles de síntesis. El primer nivel de síntesis tenía que ver con... A mí me interesa que ustedes tomaran, aquí mismo, dos días, algunos elementos para poder mirar mejor algunos consumos culturales estigmatizados. La segunda síntesis es, al mismo tiempo estuvimos trabajando sobre lo popular, en un sentido sociodemográfico, pero también en relación a algunos productos del mundo cultural. A veces se superponen, a veces no se superponen. Pero, digamos, habría que ver en cada caso cómo se va a superponer. Y la tercera cuestión a la que yo quería ir como nivel de síntesis, que por eso me importaba aparecer algo que tenía que ver con la clase media, como es la literatura de Udoyuna. Es lo siguiente. Y ahora voy a volver a analógica de los ejemplos. Yo estudié psicología. Yo, digamos, aquí se casi completan la carrera de psicología y... ¿Pero lo más? En la última materia, en una de las últimas materias de psicología que se llama psicopatología, que es donde se estudian los formidantes, que es una materia terrible de estudiar, porque todos nos enfermamos de todo. Yo tengo esto, tengo lo otro. Entonces, teníamos enfermedades que se pueden tener todas juntas, ¿no? Estudiar en grupo era dramático. Porque todo el mundo se sentía identificado con los síntomas. Desde lo que no puede ser, era una depresión. Muchas veces pasaba que uno se alía y... Y me acuerdo que en la clase de psicopatología, el profesor vino y trajo un texto para explicarnos desde la literatura una enfermedad. La enfermedad, un cuadro clínico de la enfermedad, un cuadro es la neurosis obsesiva. Y para describir las miserias de la experiencia de la neurosis obsesiva, que todos la tenemos en algún grado, el tipo nos leyó un cuento de Kafka. Y el cuento de Kafka se llamaba Ante la ley. Y el cuento de Ante la ley, yo no sé si te dicen que se puede olvidar, no te digo que es breve, lo que muestra es un tipo que se encuentra con una puerta que hay un gigante que lo está cuidando y se queda preguntando, hasta morir, hasta envejecer, si puede pasar o no por esa puerta. Y cuando está desfalleciendo, en el final de la vida, ya han pasado miles de años, ya han crecido pelos, ya no es un humano. Yo estoy haciendo mi reacción del cuento porque me encanta. Ya con un hilo de voz pregunta, y el guardián le responde algo que es terrible y dice esto no era para preguntar, era para pasar. Y lo que decía Lacan en su lectura del cuento de Kafka es que los neuróticos obsesivos sufren porque se la pasan pendientes de autorizaciones. Una vez, en el río de Janeiro, me levanto a la mañana, leo un día de marzo a un árbol de Brasil y me encuentro con una columna de Pablo y Pedro, que para fundamentar la opción por la aventura y por el camino de los sueños, esa que empezó a tener una conspiración a su favor, contaba exactamente el mismo cuento de Kafka. Y sacaba exactamente la misma conclusión de Lacan. Y les cuento esto por lo siguiente, porque, digamos, el otro elemento que yo quise poner en juego a lo largo de todo este curso, y que era independiente de si era lo popular masivo o lo popular social, y que tiene que ver con esa, digamos, la contracara de no mirar estigmatizadoramente los consumos populares, es que nosotros tampoco somos muy diferentes. Por eso es lo que yo decía, digamos, de que somos muy capaces de ver la vida de los pajéminos y de la pajarén en propio, y entonces las canciones de nosotros no nos dan un río, pero nosotros las cantamos, la literatura de nosotros no nos parece horrible, pero nosotros tenemos cosas parecidas, pero incluso, yo diría, Lacan, Tafra, que ellos forman parte del patrimonio cultural idealizado por nosotros, y ese patrimonio cultural idealizado por nosotros circula bajo otros formatos también en las opciones populares, por lo tanto, digamos, hay que jugar al mismo tiempo, con que nosotros son distintos, pero no son tan incomprensibles, con que nosotros no somos tan únicos ni tan raros, ni hacemos cosas que no nos sean impuestas y no nos vengan a ningún formato, y hay que jugar, en definitiva, la tercera cuestión, que era la que venía trabajando con este ejemplo, es, para no mirar el estigma que se da la mente, también nos tiene que poner en crítica o someter a crítica las posiciones de los intelectuales o de los consumos populares, y en general los intelectuales, cuando hablan de los consumos populares, se olvidan de que sus lecturas sobre Kafka y Lacan no nos son tan exclusivas, después tendríamos que seguir formando así, y ser leídas por la lectura de Pablo Coelho, y fue el producido de Pablo Coelho, y ese era el tema. Bueno, yo no sé si terminaría por acá, sigo como es. Si querés entenderlo, no hay problema. Bueno, entonces, no, entonces, yo seguí con una cosa. Porque había un cuarto, yo creo que fue como un uso y me lo tengo, entonces, yo me la paso, porque tengo que tener una mesa, y entonces quería agregar lo que para mí era el cuarto nivel de todo esto. ¿Qué es? Hasta acá yo dije, algo que tiene que ver con algo que te respondió vos también, que es, entendamos al otro, o validemos al otro, sometamos a crítica nuestros juicios estéticos. ¿No? O sea, tenemos que darme cuenta que muchas veces nuestros juicios sociológicos son solo juicios aparentemente sociológicos, y en realidad son juicios estéticos. Cuando nosotros decimos, la cumbia es un síntoma de la calencia de la Argentina, la religiosidad popular es, la expresión del hambre, la literatura que ayuda es, la sumisión al poder de la identidad cultural. Estamos más hablando de lo que nos pasa a nosotros con esos gustos, y de cómo no nos gustan esas cosas, que de lo que pasa en la sociedad. Ese es el cuarto nivel, que es tratar de descomponer nosotros mismos cómo se mezclan el juicio ético y el juicio sociológico. Porque en nuestras posiciones sociales, todo nos condena a asociar nuestro juicio sociológico con nuestro juicio estético. Y en general, cuando hacemos eso, cuando asociamos nuestro juicio sociológico con nuestros juicios estéticos, lo que estamos haciendo es la peor forma de intervención social posible. Quiero, sobre esto lo voy a repetir, y por eso quiero hacer un silencio como hace el sacerdote, en lo que diría para que todo el mundo piense, que es, es necesario que asociemos en nosotros, cómo se asocia el juicio estético con el juicio sociológico, porque cuando no lo hacemos, nuestra asociación de juicios estéticos y sociológicos cumple la peor forma de intervención social, que es sancionar el gusto de nosotros en nombre de nuestro gusto. Entonces nosotros, que nos la pasamos hablando de liderar a la gente, lo oprimimos en nombre de nuestras energías ideologías liberadoras. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando uno hace juicios sociológicos, puede decir, ¿este es un verdadero proceso sociológico, o simplemente estoy hablando del gusto, y de cómo entran nosotros en relación a nuestro propio gusto? Sobre esto, si quieren volver a preguntar, si esto no quiere arcar, no, si esto le traen muchas contradicciones, y que les salga mucho discutiendo. Si no, dentro de este cuarto nivel de síntesis, sigo con una cosa más positiva de ese cálculo, si no, dentro de este cuarto nivel de discurso, donde se interesaron más en la boca, que en general todo lo que venimos conversando, si quería volver a lo que ustedes dijeron. ¿Se acuerdan de las preguntas de ellos? Porque todo lo que dijimos nos sirve para entender mejor las cosas. Y todo lo que dijimos tiene que ver con que para entender mejor las cosas es necesario despojarse de uno de los juicios estéticos propios, de los juicios religiosos propios, de los juicios psicológicos propios, y producir juicios que sean lo más puramente sociológicos posibles. Yo digo, solamente llegando a esa posición, que nunca se llega totalmente, porque uno nunca produce juicios sociológicos que no tengan algún compromiso estético, algún compromiso religioso, algún compromiso de clase, uno puede tratar de controlarlo, uno llega a exorcizar esto. Solamente desde esa posición se pueden hacer intervenciones políticas mejores. Eso, dependiendo de lo que ustedes dos decían. ¿Qué es? Sí, efectivamente, como vos decís, si hubieran intervenido médicos provenientes del grupo social sobre el cual se trataba de intervenir, las cosas hubieran salido mejor. A ver, se podría hacer un poco más simple, porque para sacar médicos del grupo de trabajadores desde el puerto de Santos que estaban dispuestos a la epidemia, se necesitaba muchísimo más que agarrar a un tipo cuando no lo estoy en medicina y van a ponerlo de nuevo al puerto para que hable con los salidos. Se necesitó, como eso decía, que llevaba muchos años y la epidemia era en el momento. Pero lo que se hubiera necesitado, que tiene que ver con lo que vos decías, es que la medicina, la psicología y la sociología aplicada que hubo en ese momento, tuvieran en cuenta los criterios de la población por la que trabajaban. No era necesario tener un médico portuario, o tal vez sí, digamos, idealmente sí, pero por lo menos era necesario que los tipos que hicieron el folleto hubieran hablado y hubieran entendido que esos tipos tenían un código específico por lo cual podían llegar a privilegiar la posibilidad de enfermarse y la posibilidad de curarse. Y que eso para ellos era importantísimo. Y alguien podría decir, no me importa, es una cosa machista, atávica, antiguo, lo que sea. Pero si vos querías curarlo, tenías que deslojar con eso. Entonces, justamente, ese desapego que uno tiene que hacer de los propios juicios estéticos, sociológicos, o incluso médicos, es el que hubiera permitido intervenir mejor. Porque si uno se desapega de la idea, mirá, no te inyectes porque te contagias. Ese es el mejor juicio, o por lo menos no compartas las bebidas. Pero ese juicio médico debía ser puesto en suspenso para hacer avance a la conclusión esterológica porque cuando hubiera una posibilidad que yo les prefería en ese momento, que es la gente prefería enfermarse. Yo no digo que uno tenga que entender que preferían enfermarse para aceptar que prefieran enfermarse. Pero tenía que entender que preferían enfermarse para poder obrar la situación de manera que se enfermaran lo menos posible. Entonces, digo, en este cuarto nivel de análisis donde estoy diciendo las cosas, yo creo que todas las operaciones que uno puede hacer cuando se trata de entender el consumo cultural y los aspectos populares y cómo se forma el sentido de las experiencias sociales y los aspectos populares, no es una cosa que sea ajena a las posibilidades prácticas en términos de nuestras políticas, sean de las políticas de Estado o de los objetivos políticos. Digo, si uno quiere promover valores inmunitarios en los sectores populares, lo único que no puede hacer es actuar como si los sectores populares no conocieran los valores igualitarios. No, no es que no los conocen, tienen otros valores, que es muy distinto. Y con eso, inevitablemente, hay un diálogo que es mucho más complicado y no se trata de ir predicando casa por casa, sino de hacer cosas que son mucho más complicadas y que contienen aceptar que eso existe y convivir con eso muchísimo tiempo. probablemente más generaciones que nosotros podamos ver. Pero, me interesaba una cosa más que vos decías, porque, por ejemplo, que tomamos el ejemplo unido de la cifra que me preocupas en la copia y que era más cercano y trae otro problema. Un poco en lo que venimos trabajando, yo a propósito, elegí situaciones reales pero extremas. ¿No? Digamos, la perspectiva cosmológica en el estado puro. La cifra, que es el género más desafiante, porque no es que es el único género popular, no es que todos los géneros populares hablan la guarrada, la gente, la gente, los géneros populares que dicen otras cosas. ¿No? Pero digo, son situaciones reales, masivas, pero en algún grado extremas. Lo que vos traes como ejemplo, que es la murga porté, que no sé yo, es un lugar donde se mezclan las tradiciones más extremas, las diferencias más nítidas de experiencias populares con cosas que no son más familiares. Y ahí uno tiene que operar con dos operaciones contradictorias al mismo tiempo, tiene que ser capaz de entender lo más extremo y lo más distante y al mismo tiempo de entender que sí, tampoco son tan diferentes a nosotros. Te voy a contar un ejemplo con esto para que veas y vean todo, digamos, las mezclas son tan importantes como las situaciones extremas que yo les mostré. Yo, una vez que me había convencido de que esto de que la refutura cosmológica era verdadera y que había que entender y aprender entonces yo que iba caminando por el árbol tranquilamente y encontrando gente que esta gente no cree en la psicología, lo único que cree es en los milagros y en los cortentos y en la transformación del mundo y en la transformación de Dios tirando rayos y haciendo magia. Esa era, digamos, yo me había convertido a esa percepción. Entonces, voy a la casa de uno de los pastores con los que yo tenía contacto habitual y me cuenta el pastor dice, no, ayer vino Rosa acá. Ah, sí. Y él el día del cumpleaños y no sabíamos ella llegó con Milagro y yo tuve un sueño profético. Y le cantamos el feliz cumpleaños y le dije mi sueño profético que el esclerismo de ella que estaba preso con la tenencia de la guerra lo iban a liberar. Y no sabés, Rosa se puso contenta y gritó en los que sí no se atoraban y fue un milagro del señor y qué sé qué. Buenísimo, yo me fui contento con la historia que había oído que de alguna manera refrendaba mi idea de amarte de perspectiva cosmológica. Me voy cambiando por el barrio y me encuentro a Rosa y como un ingenuo, le digo a Rosa Rosa qué malo no te convertiste el señor te tocó me dijo el pastor que te dio un sueño profético que a tu hijo lo van a liberar porque estaba con una arma de guerra y qué sé yo qué. Y Rosa me mira y me dice así como no creyente lo estúpido que yo podía ser le dice bueno eso dice el pastor. Yo la verdad es que yo vi entré a la casa del pastor me senté me dieron torta frita estaba contento y le dije no lo van a liberar nunca lo ganaron con arma de guerra lo que pasa que a mí me hizo ir al autoestima. Entonces quiero decir digamos en un mismo grupo donde yo por un lado didácticamente intenté hasta aquí mostrar situaciones extremas también debo mostrarle que en esa misma clase popular porque esto era por fin de un mundo igual poquísimo podían convivir en una misma iglesia muy pobre un pastor que estaba en función de una perspectiva cosmológica pura como te la mostré y una creyente que tenía interpretaciones psicologizadas y formas de pensar sobre mi experiencia dependida de la historia debo de ayudar como cristina y una situación como esa me exigía tener dos reflejos críticos contradictorios al mismo tiempo hacer entendible la perspectiva del pastor sobre los milagros y hacer entendible la perspectiva de la rosa sobre su milagro que era muy distinto de la interpretación del pastor y además parecía dañerlo que yo hubiera estado dispuesto a asumir previamente bueno digo ese ejemplo lo que quería decir el principio es que no tiene que ir para quien hay creo que se te puede sintetizar todos los sentidos de los que nosotros vinimos trabajando acá en el sentido de no comprar falsas sinonimias exotizar lo que parece familiar pero no lo es pero avenirse a lo que es relativamente familiar y entender que lo que nosotros hacemos no es tan raro que pueden llegar a ser otros por ejemplo Rosa que hablan de su psicología tanto como nosotros aunque a través de su pedido terminamos aplausos gracias